Oscar Agustín Mamani ¿Está Oscar Agustín Mamani? No está Héctor Asiel Presente, doctor Luana Casandra Kelia Cordero Buen día, doctor David Florencio Presente, doctor Eunice Isabel Aquí Maya Johanna Presente, doctor Carlos Moisés Presente, doctor Helen Rocha Presente, doctor Marc Solís Presente, doctor Héctor Zambrana Héctor Zambrana Óscar Agustín ha entrado, creo Óscar Agustín ¿Estás? Sí, buenos días, doctor Ya Buen día Luana Casandra También creo que ha entrado Sí, doctor Presente Héctor Héctor no está, ¿no? Y ya A ver Vamos a ver En qué unidad Estábamos Un ratito La unidad Tres Ah, ya Ya me acordé Hemos llegado hasta el tema Uno Composición de la película Tema dos Película intravocal O intraoral Y el tema tres Nos faltaba Vamos a ver Gracias. Ya, un poco para ir recordando, ¿Ya? Un poco para ir recordando porque eran bastantes cosas importantes las que tienen que ir viendo en este tema, en esta unidad, ¿Ya? Bueno, primero habíamos empezado hablando de la composición de las películas radiográficas y habíamos dicho que los paquetes radiográficos vienen en unas cajitas muy parecidas a este, ¿Ya? Y netamente hablando de la composición de la película, les había dicho que no se confundan con la composición del paquete radiográfico. Esta es la composición de la película. Está compuesta por una base, que es la que está al medio, una capa adhesiva que la protege, la emulsión, donde vamos a encontrar nuestros cristales de aluro de plátano, ¿Ve? En una gelatina, si se acuerdan. La emulsión y la capa protectora. La base de la película, que es la que hemos dicho, que es la que sostiene, digamos, y que presenta las siguientes características, flexibilidad, translucidez y resistencia. Esta principal función de la base es sostener a la emulsión, que es la emulsión, es la parte activa, es la parte que nos interesa de la película. Posteriormente tenemos una capa de adhesivo, que es una fina capa que nos va a ayudar a adherir la base a la emulsión. Y la emulsión que les había dicho, que es la parte más importante, diría yo, de la película radiográfica, que es la que nos va a dar la imagen de forma permanente, la imagen radiográfica. O sea, va a registrar la imagen radiográfica, es la emulsión. Y tiene estos componentes, los cristales de aluro de plata y la matriz de la gelatina. Los cristales de aluro de plata, que son los que ven ustedes en la imagen de fondo de la diapositiva, que son los que van a reaccionar y que van a almacenar toda la energía que se va a producir por medio del haz de rayos X. Entonces nosotros dispuramos nuestro haz de rayos X y estos cristales de aluro de plata son los que van a almacenar toda esa energía y van a reaccionar, formando así una imagen que es la que nosotros conocemos como imagen radiográfica. Y la matriz de gelatina es donde se sostienen precisamente estos cristales de aluro de plata. Por encima viene una capa protectora, que es fina, transparente y está por encima de la emulsión, ¿ya? Es como una capa adicional de gelatina, digamos. Después habíamos hablado del tema número dos, de la película intravucal. Esto apréndanse muy bien. Existen dos tipos de películas dentales, dos tipos. Intraoral y extraorales, ¿ya? Las intraorales, ¿qué nos dice? O sea, el mismo nombre nos está indicando, ¿no? Intraorales que va dentro de la cavidad bucal. ¿Qué vamos a sacar con, qué, qué, qué vamos a radiografiar con estas películas intraorales? Piezas dentales y estructuras de soporte, ¿ya? Y las extraorales que son, como su nombre indica también, fuera de la boca. En el cual vamos a tomar radiografías de áreas o sectores mucho mayores, más grandes del cráneo y de los maxilares, ¿ya? Acuérdense bien eso. El paquete de la película radiográfica están disponibles en este tipo de cajas, donde vamos a poder observar nosotros el tipo, la velocidad, el tamaño, el número de las películas, que viene por paquete individual, porque ya hemos dicho que algunos paquetes vienen inclusive con dos películas radiográficas, ¿no? El número total que contiene y la fecha de expiración. Ahora, cuidado, se confundan en el examen cuando les pregunte la composición de la película y las partes o componentes del paquete radiográfico. El paquete tiene cuatro componentes. La película, que es la que nos sirve. La envoltura interna, que es ese papelito negro que lo envuelve. La lámina de plomo, que es ese papelito metálico que pueden ver ahí. Y la envoltura externa, que es el plástico. La película. Aquí nos da alguna recomendación que dice que, que las, que son mejores las que tienen doble emulsión. ¿Por qué? Porque mientras más emulsión tengan, van a tener más cantidad de cristales de aluro de plata. Por lo tanto, van a reaccionar mucho más rápido a la radiación. Y si reaccionan más rápido a la radiación, con mayor facilidad, entonces nosotros irradiamos con menor cantidad a nuestro paciente. Necesitamos de menos cantidad de radiación. La envoltura interna, que es una hoja de papel negro, parece una cartulina, digamos, que envuelve por ambos lados a la película radiográfica, precisamente para que no le dé nada de luz. La lámina de plomo, que es esta de aquí, que muchas veces, y esto vamos a ir haciendo con ustedes en la práctica, cuando uno empieza a tomar radiografías, como prácticamente nosotros revelamos con poca visibilidad, porque tenemos que estar en un cuarto oscuro, o revelamos, al final de cuentas, en unas cámaras pequeñitas, donde la visibilidad no es de la mejor, digamos, ¿no? Entonces, eso con la práctica ustedes van a ir aprendiendo. Muchas veces los alumnos se equivocan. En vez de sacar la película radiográfica, sacan esta lámina de plomo. ¿Por qué? Porque tiene el mismo tamaño que la película, ¿no ves? Entonces, a veces hay confusión en ese sentido. Pero es una hoja fina de plomo, como pueden ver ahí en la imagen. Y está localizada en la parte posterior, por detrás de la envoltura interna. ¿Esto para qué? ¿Para qué nos sirve la lámina de plomo? Es para proteger la película de la radiación secundaria. Esta radiación secundaria nos puede causar niebla en la imagen, una imagen distorsionada, ¿ya? Entonces, nosotros disparamos nuestros rayos X y agarra, atraviesa la pieza dental, atraviesa, llega hasta la película de, a la película radiográfica donde queremos que se grabe la imagen y llega hasta la lámina de plomo. Y ahí como que se detiene, ¿me entienden? Y esto nos ayuda principalmente, por eso como dice aquí, a disminuir un poco la radiación secundaria. Ya, ¿dónde estamos? Ya. Y tenemos por fin la envoltura externa. ¿Qué es esta bolsita? Este forrito de plástico que tiene principalmente la finalidad de proteger a la película de la luz, de la saliva y de cualquier sustancia antiséptica, ¿ya? Tenemos dos lados. El lado del tubo, que es el blanco, es el lado activo, si quieren llamarlo así. Y el lado de la etiqueta, que tiene ciertos datos, que es el que estamos observando aquí, puede cambiar de color. Hablamos también de la velocidad de la película, ¿no ve? Que nos indica aquí en la parte posterior de la bolsita. Entonces, hablamos que la velocidad de la película se refiere en sí a la cantidad de radiación y tiempo de exposición que necesitamos nosotros para obtener una radiografía, ¿ya? La velocidad va a estar determinada por los cristales, el tamaño de los cristales y la cantidad también de los cristales de aluro de plata, que están inmersos en la emulsión, ¿ya? Cuanto más grandes los cristales de plata, más rápida va a ser la velocidad. La velocidad nos indica en la... La velocidad viene indicada en la envoltura externa según las letras de los abecedarios. A la más lenta y F la más rápida. Las que más utilizamos son la D y la E, que es como que un término medio, pero son relativamente rápidas. Hablamos también de los tamaños y de los tipos. Hablamos de la película periapical, que es la que más se utiliza generalmente en odontología. Esta radiografía periapical es la que ustedes están observando ahí en la imagen. Está indicada para examinar todo el diente y el hueso de soporte. En esta radiografía periapical observamos el diente en su totalidad y las regiones periapicales también. Bien, existen esos tres tamaños. En cambio, la película de aleta de mordida es esa que ustedes ven. Por eso se llama aleta de mordida, porque tiene como una aletita la cual el paciente va a morder para poder nosotros tomar la radiografía. En esta película de aleta de mordida ya no observamos la pieza dentaria en su totalidad. Es también llamada interproximal. Precisamente, ¿por qué? Porque solamente podemos observar las coronas de los dientes superiores e inferiores en una sola radiografía. Es decir, las caras interproximales de las piezas, especialmente posteriores. Generalmente, solamente se toma desde premolar a molar. Esta radiografía. Como les dije antes, presento una aleta de mordida en la parte frontal donde el paciente va a morder antes de tomar nosotros la radiografía. La película oclusal, que es la de mayor tamaño de las intraorales, que se utiliza para analizar áreas mucho más grandes de los maxilares y de la mandíbula. Pueden observarse en una sola radiografía todas estas caras oclusales, como su nombre indica. El paciente, para nosotros, poder tomar esta radiografía tiene que morder la película radiográfica y las posiciones las vamos a ir aprendiendo posteriormente. Hasta ahí habíamos llegado la anterior vez con... Hasta ahí habíamos llegado la anterior vez. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? No, doctor. No, doctor. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema tres. ¿Qué son las películas extra vocales o extra orales? ¿Ya? A ver, no esperamos un ratito, voy a mandar un mensaje. ¿Ya? Gracias. 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 Ya. Empezamos entonces. Tema tres. ¿Película extra vocal o extra oral? La que más utilizamos de estas películas es esa que ustedes pueden ver ahí en el fondo. Es la radiografía panorámica que algunos o muchos de ustedes ya la deben conocer. Estas radiografías extra vocales o extra orales no las vamos a sacar nosotros en la universidad porque no tenemos el equipo. La mayoría de los odontólogos no tienen un equipo radiográfico para tomar este tipo de radiografías panorámicas o laterales o frontales. Son equipos extremadamente caros. Y generalmente hay centros radiológicos que te pueden tomar estas radiografías. ¿No? Las utilizamos con... Las que utilizamos con mayor frecuencia son las que les he dicho. La panorámica que es esa que ustedes ven ahí en el fondo. La cual nos permite una visión general de ambos maxilares en una sola radiografía. Y la lateral de cráneo que les voy a mostrar después que se observa el perfil facial incluyendo tejidos óseo y blando. Esta radiografía lateral de cráneo la utilizamos principalmente cuando nosotros hacemos o realizamos ortodoncia. Los especialistas de ortodoncia son los que más piden esa lateral de cráneo y esta panorámica ahí está la lateral de cráneo. Esa es. Estas son las dos principales radiografías extravucales que utilizamos. ¿Ya? También hay frontal de cráneo pero se utiliza con muy poca frecuencia. El paquete de la película ya son paquetes obviamente como son radiografías de mayor tamaño los paquetes también vienen así en tamaños mucho más grandes. Como las películas extraorales están diseñadas para ser utilizadas fuera de la boca sus paquetes no son impermeables. Utilizamos un ¿Cómo les diría? no son impermeables o sea porque no tienen contacto con la saliva del paciente en sí no tienen contacto con el paciente. Entonces las películas vienen en diferentes presentaciones las cuales nosotros las vamos a ir colocando dentro del mismo equipo radiográfico. Tipos de películas tenemos primero película con pantalla la mayor parte de las películas las cuales se colocan en medio de dos pantallas intensificadoras. Nosotros como les había dicho no tenemos paquetes impermeables individuales como en las intraorales. Vienen todas las películas radiográficas en un solo sol y nosotros colocamos cada película que vayamos a utilizar dentro de estas dos pantallas intensificadoras. Es sensible también llamado la sede es el salud y no 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 se escucha entrecortado doctor sí sí yo también los estoy escuchando mejor creo que sí doctor ahora creo que sí ya entonces tenemos las películas con pantalla y tenemos las películas sin pantalla la sin pantalla que se expone directamente a los rayos x ya que su su emulsión es sensible y no a la luz visible necesitan mayor exposición a la radiación por lo cual no son recomendadas en odontología como les había dicho hace un momento estas que utilizamos con pantalla es donde nosotros ponemos a nuestra película radiográfica dentro de esas dos pantallas intensificadoras ya soporte miren ese es uno de los soportes por ejemplo aquí estamos colocando una película radiográfica que vamos a utilizar para una radiografía lateral de cráneo ya todo esto obviamente no lo hacemos a la luz a la luz normal porque si no nuestra película radiográfica se arruina para siempre esto lo hacemos dentro de un cuarto oscuro con una luz especial donde vamos a sacar una película radiográfica ponemos dentro de este soporte cassette o chasis como les había dicho hace rato y miren esas son las dos pantallas intensificadoras que están en contacto precisamente con la película radiográfica una vez que ponemos dentro de este cassette o este soporte recién llevamos a la luz natural y podemos tomar ya nuestra radiografía panorámica o lateral este cassette o chasis sirve para sostener la película extraoral y también sostiene las dos pantallas intensificadoras su objetivo de este es mantener las pantallas intensificadoras en contacto íntimo con la película de lo contrario perderíamos nitidez ya entonces ya saben más o menos es bueno que ustedes conozcan tal vez no muchos de ustedes no tomen nunca ni una panorámica ni una lateral de cráneo pero es bueno que conozcan ¿no? es bueno que conozcan el funcionamiento entonces ahí adentro estos son los soportes de nuestras películas extraorales la mayoría son rígidos y todos todos absolutamente todos son a prueba de luz la parte frontal del soporte es rígido generalmente es de plástico para permitir principalmente el paso de los rayos X la región posterior es metálica ¿para qué? para reducir la radiación dispersa o secundaria también ¿se acuerdan? si se dan cuenta si se ponen a pensar el funcionamiento es el mismo que las radiografías intraorales ¿no ven? porque en las radiografías intraorales para evitar esa radiación dispersa o secundaria también tenemos una lámina de plomo ¿no ven? en cambio en estas extraorales que son más grandes de mayor tamaño nosotros colocamos dentro de ese soporte y la parte anterior miren es este plástico para que pasen los rayos X con facilidad y la parte posterior es metálica ¿para qué? para disminuir también y darle mayor nitidez a nuestras radiografías ese es un equipo promedio de rayos X panorámico o lateral de cráneo fíjense es de gran tamaño ¿ya? ¿alguna pregunta chicos? yo no doctor ¿qué? ¿nada? no doctor yo lo tengo claro no sé si mis compañeros tendrán alguna pregunta a ver ¿alguien ha escrito en el chat? ya a ver vamos a ver ¿qué es la unidad? ya continuando entonces hablamos ahora acerca de las técnicas radiográficas intraorales ay no este es el tema dos entonces hablamos de las técnicas radiográficas intraorales intraorales que son las de mayor importancia como les he dicho y son tres que son la periapical la interproximal aleta de mordida o la oclusal ¿no ve? que hemos hablado hace un momento empezamos hablando acerca de las consideraciones básicas los exámenes radiográficos intraorales son la base de la radiografía dental ¿ya? los utilizamos para observar dientes y estructuras de soporte a diaceno como dice aquí los exámenes radiográficos las radiografías intraorales son la base de la radiografía dental son las que más vamos a utilizar son las que ustedes van a poder observar a lo largo de toda su carrera profesional lo primero que van a pedir una periapical lo primero ¿ya? entonces es la base de la radiografía dental se tienen tres categorías de radiografías intravucales las que ya les he mencionado la periapical que es la primera que ven aquí ustedes aquí arriba al lado derecho esa es una radiografía periapical que nos muestra todo el diente ya les he dicho ¿no ven? el diente en su totalidad todo el diente en nuestro corona y raíz incluyendo el hueso de soporte todo eso podemos observar en una radiografía periapical por eso es la que más utilizamos le duele el diente al paciente lo primero que hacemos una periapical ¿ya? para observar si hay un proceso hasta dónde está llegando la caries etcétera etcétera tenemos la de aleta de mordida o interproximal que es la que está aquí al medio que como ya les había dicho hace un momento se observan solamente las coronas podemos ver solamente las coronas de los dientes superiores e inferiores en una sola radiografía ¿ya? más las crestas adyacentes que esa ya es la parte del hueso que podemos utilizar también para ver la reabsorción ósea que se ve pero aquí lo importante en la aleta de mordida o interproximal son las caras interproximales de las piezas posteriores ¿ya? se puede tomar en el sector anterior también pero muy rara vez muy rara vez porque las anteriores podemos ver clínicamente ¿no ven? y la oclusal que es la más grande de estas tres como les he dicho ¿no ven? vamos a poder observar áreas más grandes de ambos maxilares como la que vemos en la imagen aquí estamos observando el maxilar superior con dos caninos retenidos si pueden ver bien ahí ¿no ven? se utiliza bastante en cirugía o en pacientes pediátricos también para ver a qué nivel están las piezas permeninas consideraciones básicas primero primero criterios de calidad para poder nosotros obtener una radiografía de alta calidad esta debe cumplir con estos requisitos primero mostrar el área completa de interés en la imagen radiográfica ¿ya? es importante que se vea lo que nosotros queremos ver lo que estamos buscando la radiografía periapical debe mostrar la longitud completa de las raíces y por lo menos dos milímetros de hueso periapical ¿ya? entonces tenemos que observar la pieza dental en su totalidad y por lo menos dos milímetros más de hueso periapical a nivel del ápice ¿ya? cuando existan indicios patológicos se debe revelar el área de lesión completa y parte del hueso normal adyacente como vemos aquí tenemos un proceso a nivel de este premolar por ejemplo tenemos que observar todo el hueso adyacente para ver hasta qué nivel está llegando nuestra lesión en esos casos no solamente nos interesa la pieza dental sino que todos los tejidos alrededor la radiografía de aleta de mordida debe mostrar las superficies interproximales sin márgenes traslapadas imagen eso significa imagen superpuesta como nosotros tomamos en la radiografía aquí la del medio fíjense nosotros tomamos las caras interproximales para que sea una buena radiografía y una radiografía aceptable no tiene que haber imágenes sobrepuestas como por ejemplo aquí podemos ver miren en el primer molar en el primer molar con el segundo inferior como que está un poco sobrepuesta la imagen donde dice restauración ¿no ve? entonces lo ideal es que las caras interproximales estén libres no estén sobrepuestas ¿ya? porque de ese modo nosotros ahí recién podemos determinar la calidad de nuestra radiografía presentar la menor distorsión posible para lo cual se debe tomar en cuenta lo siguiente la angulación correcta de las de rayos x es decir que nuestro equipo de rayos x es nuestro cabezal esté con la angulación correcta la cual ustedes ya van a ir aprendiendo cuál es la angulación correcta para cada pieza la posición adecuada de la película que la película esté bien ubicada dentro de la boca de nuestro paciente el cual él mismo va a ir agarrando a veces o ustedes van a poder tomar también la radiografía con ciertos posicionadores que hay también a la venta para que nos facilite un poco el trabajo tener densidad y contraste óptimos considerando los factores que pueden influir en ambos la corriente del tubo voltaje y tiempo de exposición deben ser los adecuados y también tenemos que tomar en cuenta que el revelado de la película debe ser óptimo tenemos y tenemos que hablar de los planos y líneas de referencia el plano sagital medio que es la línea que atraviesa el centro del cuerpo dividiéndolo en dos mitades simétricas el lado izquierdo y el lado derecho y la línea bipupilar que se toma como guía para controlar la verticalidad del plano sagital medio y horizontalidad de los planos oclusales ya la línea bipupilar muchas veces nos ayuda a poder también compararla con los planos oclusales tenemos el plano oclusal que está representado por una línea imaginaria ya la del maxilar superior es la línea que va del trago al ala de la nariz esa que ven ustedes aquí arriba esa es la línea de referencia con el plano oclusal para el maxilar superior desde el trago al ala de la nariz para el maxilar inferior cuál es nuestra línea imaginaria que va del trago igualmente aquí del oído a la comisura labial esto es importante que aprendan porque según estas dos líneas imaginarias nosotros vamos a posicionar a nuestro paciente cuando tomemos una radiografía ya sea del maxilar superior como del inferior y tenemos que hablar para eso de las posiciones del paciente la finalidad es de esto es colocar el plano oclusal en una posición determinada en el espacio para qué para poder controlar haz de rayos x ya es importante que conozcamos nosotros para saber como les digo si vamos a tomar la radiografía de la pieza 26 automáticamente ya vamos a saber cómo sentar a nuestro paciente hacia dónde va a estar mirando etcétera y cómo vamos a sentarlo por ejemplo si vamos a tomar una pieza 34 eso ya es abajo no ve entonces ya nuestro paciente no va a estar en la misma posición esto nos ayuda estas posiciones nos ayudan para que nuestras radiografías salgan de la mejor manera entonces tenemos la primera posición que es esta de aquí que es para el maxilar superior ya es para el maxilar superior el paciente tiene que estar sentado con la espalda vertical en ángulo recto la boca del paciente a la altura del codo del operador el plano sagital debe estar perpendicular al piso el plano sagital es el que divide en dos y la línea bipupilar tiene que estar paralela al plano horizontal es decir nuestro paciente totalmente recto la cabeza recta con el plano oclusal paralelo al piso línea del trago a la de la nariz paralela al suelo paciente mirando sus rodillas ya es importante es lo primero que le decimos al paciente siente ese recto mire hacia las rodillas esa es la posición que la utilizamos para tomar radiografías de las piezas dentales en el maxilar superior la posición dos que la utilizamos para el maxilar inferior miren cambia totalmente la posición el paciente está también sentado el espaldar vertical en ángulo recto igual la espalda recta la boca del paciente a la altura del codo del operador hasta ahora todo es lo mismo el plano sagital también perpendicular al piso la línea bipupilar paralela al plano horizontal el plano oclusal inferior ahora estamos hablando del plano oclusal inferior que va a la comisura del labio ya no a la al ala de la nariz el plano oclusal inferior paralelo al suelo y la línea trago con misura labial también paralela al suelo el paciente ya no está mirando a sus rodillas está mirando al techo esta es la posición más utilizada para las piezas treinta y tantos y cuarenta y tantos todas las piezas que están a nivel de la mandíbula y la posición tres que también se la puede utilizar pero no mucho para el maxilar inferior también el paciente está reclinado el espaldar está también reclinado el plano sagital está perpendicular al piso el plano oclusal también perpendicular al piso porque nuestro paciente está echado y la línea trago a la de la nariz perpendicular al suelo también se utiliza pero no es muy bueno hasta aquí llegamos el día de hoy chicos tenemos menos de un minuto nos vemos en la teoría directamente como ya saben las prácticas no las vamos a pasar todavía directamente en la universidad ¿listo? listo doctor muchas gracias chao chicos hasta luego doctor hasta luego doctor chao están ahí chao chao nos vemos entonces en la teoría hasta luego doctor siguiente lunes siguiente lunes chao